Debe salir la mejor alabanza dentro de su corazón, debe salir la mejor alabanza de adentro, porque escrito está la palabra de Dios que debemos de amarlo a Él con toda la fuerza de nuestro corazón. Pero esos aplausos no salen de adentro de todo su corazón, esos aplausos están saliendo para el viento, esos aplausos deben llegar arriba al tercer cielo, porque se deben de aumentar la atmósfera. Esta atmósfera tiene que romperse, tiene que llegar a la presencia de Dios, porque usted tiene que rasgar su corazón, no a su vestido, dice la palabra. Yo le invito a que a usted le dé una ofrenda, que adentre su corazón al Señor con sus palmas, y si se puede ponerle pie, fuera mucho mejor. Y usted le dé aplausos al Señor, aquel que no está timo del mismo, sino que se entregó a la cruz del Calvario. Ese Jesús, que hace más de los mil dieciocho años, vino a esta tierra, vino por usted y por mí, y no hay manera de agradecerle, no hay forma de darle gracias al Señor. Señor, es incalculable lo que usted y yo hemos recibido, que se llama vida eterna, cómo no darle gracias a Él, cómo no decirle Señor, te amo, con todo mi corazón, con toda mi alma. Que Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, pastores, ministros del Señor, que Dios guarde sus vidas, guarde sus corazones, que los sustente cada día. Porque estamos en tiempos peligrosos, pero en estos tiempos peligrosos, donde usted y yo tenemos que ponernos la armadura, nos suelte su armadura. Yo escuchaba, yo escuchaba, lo que los niños estaban presentando de parte del Señor, y era un mensaje, directo para la iglesia, directo para el pueblo del Señor. Porque hemos perdido muchas cosas, pero esta noche no vamos a salir igual de aquí. De esa puerta estoy seguro, que yo, no voy a salir igual, y me imagino que usted tampoco va a salir igual de aquí, de este lugar. Vamos a salir diferente, vamos a salir cambiado, vamos a salir relojado. Porque por eso viene el Señor, Señor vino para cambiarlo, a usted y a mí. Son tiempos que hay, son tiempos que hay que cambiar. Hay tiempo, de volvernos el primer amor. Levanten sus manos, vamos a orar. Padre, gracias Señor. En el Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. Evangelio según San Lucas. Capítulo 21. Del verso 34 al 36. Gloria a Dios. Cuando tenga, se pone en reverencia la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. El Evangelio según San Lucas, capítulo 21. Del verso 34 al 36. Gloria a Dios. Amén. Todos tenemos. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios. Mirad también por vosotros mismos. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embraguez. Y de los afanes de esta vida. Venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un brazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la paz de toda la tierra. velar, pues, en todo tiempo, orando, que seáis temidos por ti, nos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Toma asiento, amada iglesia del Señor. Amado amigo. Amada amiga. Hermano y hermana. No es tiempo. No es tiempo ya de estar jugando. No es tiempo de estar jugando el evangélico. No es tiempo de estar jugando. Y siendo llevados por las corrientes de este mundo. Porque muchas veces nos entretenemos en cosas que son del mundo. Y usted, amado amigo, amada amiga, que está ahí afuera de este parque. Que quizá está ahí en su habitación hasta ahora. Y está escuchando esta palabra. Para usted también en este mensaje, esta noche. Porque para usted, en esta campaña. Para usted especialmente, amigo, amiga. Que todavía no ha recibido a Cristo. Para usted, amigo. Que un día estuvo en los caminos del Señor. Pero dio un paso atrás. Dio un paso hacia el costado. Para usted, hermano. Hermana. Que anda jugando la hermanita, la hermanito. No es tiempo de andar jugando. Son tiempos peligrosos. Aquí cuando dice que miremos por nosotros mismos. Usted y yo. Es para usted y es para mí. Esa danza que presentaron los niños. Siervos del Señor. Siervos del Señor. Es un mensaje directo para la iglesia. Es un mensaje. Quizás. Usted debe estar distraído. O distraída. Pero recuerde. el mensaje de aquella danza que mensaje le trajo a su corazón a mi me tiró de rodillas allá atrás de ese arco porque todo lo que se presenta aquí del principio hasta el fin es un mensaje de Dios para usted y para mi no hay nada menos importante todo es importante todo nos habla a nuestra vida desde el momento que se prepara una campaña ya está hablando de nuestra vida porque para preparar una campaña tiene que haber una unidad y es unidad en el espíritu si no hay unidad no hay cuerpo de Cristo usted no puede decir yo soy de mi santidad yo soy remanente yo soy gloria del rey Jesús yo soy soldado de Jesucristo yo soy de Jerusalén de la santidad usted no puede decir yo tengo mi congregación porque un día el que viene de lo alto él va a venir como la luz de la noche y usted tiene que estar velando por aquella santidad usted tiene que estar velando por el día en que él venga él no va a venir por bandera él no va a venir por una congregación de falsos él no va a venir por religiosos hay gente que dice yo tengo mi religión Dios no trajo una religión a través de Jesús el Señor trajo el Evangelio ese Evangelio que transforma al borracho yo era borracho ese Evangelio que transforma al asesino yo también fui un asesino el Evangelio que transforma al adúltero también fui un adúltero y a cuantos no nos sacó de aquel mundo a cuantos y a cuantas nos sacó de los dos en agosto pero ahora es tiempo de velar porque si él nos sacó de aquel lugar de tiniebla es para que ahora resplandezcamos para que ahora seamos luz en medio de las tinieblas merece el Señor si usted no está haciendo luz es tiempo que se encienda si usted no está haciendo buen testimonio es tiempo de dar un buen testimonio mereció un hombre temprano todos los religiosos son unos hipócritas porque se visten como les da la gana y dicen que alaban a Cristo y este hombre está diciendo una gran verdad porque el hombre y la mujer que es de Cristo aplica primera de Corintio capítulo 5 versículo 17 revisa también segunda de Corintio el 5 17 usted y yo somos nuevos somos nuevas criaturas somos limpiados del pecado y si usted y yo somos limpiados del pecado tenemos que mostrar que hemos sido lavados con la sangre del cordero usted amigo amiga que esta noche es invitado en este lugar que está allá afuera esta noche usted también tiene que recibir esa transformación esta noche es noche de victoria es noche que te limpie es noche que te el Señor te cambie que te opone tu vida quizás estás viviendo bien quizás no falta nada en tu casa pero hay algo que falta en tu corazón toda la vida y eso que falta se llama Jesús Él falta en nuestro corazón ese Jesús que la iglesia está poniendo a un lado es el mismo de ayer de hoy y por los siglos porque no te esmodas en tu templo ¿sabe cuál es su templo? ¿sabe cuál es su templo? usted es el templo yo soy el templo y aquel es el mismo de ayer de hoy por los siglos no siga la corriente en este mundo ratonaría no significa solamente la comida porque hay unos que comen más que un elefante también y ayunan ¿cuándo? el Señor dijo el Señor dijo que cuando el esposo le se ha quitado teníamos que ayunar pero ahora ya no ya no queremos ayunar queremos estar come y come las refrigeradoras han de estar llenas de pavo de chancho de pollo de mister pollo de mister pollo ese día es un día de guerra ese día la iglesia tiene que estar vigilando ese día la iglesia tiene que estar de rodillas dando gracias a aquel que vino ya que el mundo que lo ha operado está pensando en la cena bendita sea el nombre del Señor cuando eres lo único que pensó en salvarte lo único que pensó el Señor Jesús aún en el último instante en ese maní puede decirle padre que pase de mí esta copa pero que no sea como yo quiero sino como tú y cuánto estamos dispuestos a decirle lo mismo cuando la palabra del Señor dice que no se activa y no se desee de la carne y muchas personas piensan en el adulterio la purificación y el alcohol cuando no piensan en otras cosas que también son glotonerías en el ámbito espiritual y en el ámbito corporal que no se llene vuestro corazón ese corazón que todavía tiene resentimiento ese corazón que todavía tiene angustia el cristiano no tiene que estar angustiado el cristiano no es depresivo que el Señor reprenda al diablo hay gente que anda tomando remedio para la depresión para la presión arterial cuando tienes al sanador cuando tienes al Rey de Reyes y señores aquel que dice la escritura en Isaías 53 que él fue molido por tus pecados por tus rebeliones por nuestras enfermedades y que por su llaga fuimos todos curados todos fuimos sanados los enfermos esta noche no se van a ir enfermos si usted sale enfermo de aquí enfermo es porque quiere por si acaso yo no lo voy a sanar yo no hago eso a mi el Señor me llamó a predicar y hacer lo que dice esa escritura pero sé que es su poder sé que es su gloria sé que es su unción sé que es el Espíritu Santo aquel que se está moviendo en este lugar pero que usted es culpable de no darle libertad porque ya está pensando en que se está haciendo tarde ya está pensando en que se le pasa BLN se le pasa la última novelita de la noche si a eso le llama ser cristiana si a eso le llama ser cristiano arrepiéntete arrepiéntese mi hermano mi hermana amigo, amiga usted que está escuchando allá afuera en su casa es tiempo de arrepentirse señor hijo arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros que el que se humilla usted ya sabe la respuesta el buen altece agradece al señor el hombre a los que le honran y ama a los que temprano le buscan no a esos dormilones a esas dormilonas a esos que están esperando a tener 40 años para servir al señor ahora que eres joven ahora que eres un niño ahora que eres un adolescente es tiempo de buscar a Dios de amarlo con todo tu corazón jovencito jovencito que estás aquí el reino de la iglesia usted te habla y te dice alégrate joven en tu juventud y toma goce a tu corazón y anda en el deleite de tus ojos pero sabe que de todo aquello te jugará Dios porque ahora que eres joven andas brincando pareces peor que esos ríos que andan volando aquí y no te sometes tienes que someterte es tiempo de someterse el más pequeño al más grande desde la oveja hasta el pastor del pastor hasta la oveja tenemos que estar sometidos a aquel que nos llamó él nos llamó él nos escogió él nos redimió él nos limpió él nos santificó él nos matificó por amor del mismo aleluya cuántos pueden darle gloria, honra y alabanza al señor con sus pobres yo no voy a decir por una campaña que me invitaron hace cuatro años hermano esta campaña es para la organización no esta campaña es para lo que Dios quiere decirnos a todos esta campaña es para que salga limpio para que el 24 doble su rodilla toda la noche para que lo hablemos si quiere el 24 no hay pavo olvídese de ese pavo no se llene vuestro corazón de grotonería amén ese pavo se lo puede comer cualquier día esa gallina cualquier día son tiempos de estar robando rodillas es tiempo de permanecer la iglesia unida la iglesia de Cristo aquel que recibe a Cristo como a su señor y salvador es iglesia de Cristo no importa de que congregación usted sea no mi hermano si usted acepta a Cristo como a su señor como a su salvador usted no pertenece a esa membresía terrenal usted pertenece a la cabeza a esa cabeza que le llamó a ser pastor aquella cabeza que le llamó a ser evangelista aquella cabeza que le llamó a ser apóstol aquella cabeza que le llamó a ser maestro aquella cabeza que un día lo llamó por su nombre a él pertenece usted hay muchos ingreídos por ahí cayó sin la calle donde hay fuego fuego va a caer sobre usted si no se arrepiente muchos cantan me voy con él me voy con él con cual él se va a ir si no está cuenta con el señor si no está cuenta con Dios no sé con quien se va a ir amigo amiga es tiempo de arrepentimiento aparte tú te des mal dice la palabra del señor esta palabra este evangelio no es para los hermanitos nada más mi amigo mi amiga vaya y realice lo mismo en su biblia en cualquier biblia que usted quiera en esa empolvada que tiene vaya y revise que Cristo le está llamando a arrepentirse y a convertirse con todo su corazón a ese nos llamó el señor y aquí hay algo esta palabra es la grotonería viene del hebreo que significa que significa intoxicación que pasa cuando nuestro cuerpo se intoxica nos pica la cabeza hasta los pies que broncha porque estamos intoxicados estamos envenenados y así es como estamos muchos espiritualmente están intoxicados ¿por qué están intoxicados? usted mismo contéptese ¿por qué están intoxicados? ¿intoxicados? porque comen lo que no debe comer porque beben lo que no debe beber escucha lo que no tiene que escuchar chismoso chismoso hable lo que no tiene que hablar está contaminando se contamina usted y contamina el resto guarde su lengua dice que esto es difícil de domar pero cuando quiere hablar algo que no tiene que hablar dirése de rodilla cierre con toda la fuerza su boca porque de la boca de un cristiano solo tiene que salir sanidad solo tiene que salir liberación solamente tiene que salir santidad sanidad eso es lo que tiene que salir de nuestra boca señor lo llamó a perea a contiendas a pleito a celos envidia todavía hay hombres celosos mujeres celosas como que has nacido de nuevo si tú eres celoso celosa amigo amiga esta noche es tiempo que Cristo cambie su vida es tiempo que Cristo tenga vivir confiado en él que vivas confiar en él promedio 423 dice que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón pero cuántos están guardando el corazón cuántos están guardando el corazón sobre toda cosa guardada guarda tu corazón decía unos internos ayer en el heraldas sabe qué función tiene el corazón en la vida del ser humano hablando anatómicamente y hablando fisiológicamente que hace qué función cumple el corazón en el cuerpo del hombre tóquese su corazón y verá que está que bombea da que late da que lleva sangre oxigenada a todo su cuerpo pero cuando usted tiene un corazón dañado cuando usted tiene un corazón de chismosa de chismosa cuando usted tiene un corazón perverso entonces todo lo que usted tiene es perverso me trupe de jugar a la aleluya aquí aquí es tiempo de decir señor ayúdame señor no puedo solo no puedo sola pero tú eres mi Cristo que me fortalece ayúdame a sostenerme porque me quiero ir por allá cuántas veces no queremos irnos nuevamente al mundo cuántas veces no nos llame la atención pero hay que guardar este corazón si sabe que el corazón tiene que ver con los sentidos del hombre tiene que ver con el tacto con lo que usted toca tiene que ver con su sentido de la vista pero están pegadas en la televisión viendo novelistas están pegadas en la televisión viendo fútbol viendo boxeo y están desperdiciando el tiempo mujeres hombres y cómo nos vamos a ir con él pasas en twitter en facebook y ni sé cuántas cosas más que hay mejor que ni sé ni sé cómo se entra ni quiero saber tampoco hasta ese facebook lo quiero bloquear ya usted pide al señor que me dé fortaleza para hacerlo muchas veces perdemos el tiempo nos ayuda en ciertas áreas pero cuando nos pasamos de lo normal es el acabarse hoy es tiempo de renovar es tiempo de cambiar la manera de pensar porque eso pasa cuando nos convertimos cambia su manera de pensar